El Museo de la Seda de Valencia mostrará en los próximos meses la exposición temporal El color de las sedas valencianas, una colección compuesta por una amplia y cuidada selección de piezas en las que el color es el auténtico protagonista. Hace aproximadamente unos 15 meses la fundación de aquí del museo adquirió un códice, un manual que fueron las primeras ordenanzas de los tintoreros de seda valencianos. Con la recuperación de este códice, que es una verdadera joya para ver, pues a partir de ahí nace esta exposición en clave del color de las sedas valencianas. La muestra supone todo un homenaje al arte de los tintoreros de la seda, un oficio que a lo largo de la historia ha tenido gran importancia. Lo que más personalidad ha dado siempre ha sido la tendencia de los colores, que diferentes zonas, porque al ser colores naturales había zonas que tenían ciertas plantas que otras zonas no las tenían y se desarrollaban unos colores que en otras no había. La exposición está compuesta por valiosas piezas cedidas de forma temporal por coleccionistas privados. Con ella también se dará a conocer una colección de fondos documentales del propio colegio, la Biblioteca Valenciana y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Además, la muestra también cuenta con indumentaria litúrgica procedente de la Iglesia Parroquial del Pilar, situada en el popularmente conocido como Barrio de los Sederos.